Y hace ya tiempo que nosotros queríamos saber cuál es la situación que hay en el aeropuerto de Córdoba. Todos nos preguntamos por qué no se puede utilizar como nos gustaría, por qué no están esos vuelos preparados para llegar y para que los podamos coger con usuarios, pero sobre todo también nos preguntamos cuál es la situación de los trabajadores, y es que precisamente ellos son los que más están sufriendo como está ahora mismo el aeropuerto de la ciudad. Y vamos a hablar con una de las personas afectadas. Lo presento, José Miguel Santos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y tú eres el portavoz de los trabajadores del aeropuerto de Córdoba. Sí, exacto. ¿Cuál es esa situación que tenéis vosotros como trabajadores? Bueno, yo no soy trabajador del aeropuerto. Los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto me han nombrado portavoz. Simplemente porque tienen miedo, tienen miedo a hacer declaraciones y demás. Sí. Entonces, como portavoz de los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto y como responsable también del movimiento obrero del Partido Comunista, exigimos el cese de la dirección del aeropuerto de Córdoba. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Por la actitud hostil que muestra hacia los trabajadores y trabajadoras y por el talante antisindical. Partiendo de esa base, vosotros, ¿qué medidas son las que habéis adoptado para que esta queja tenga voz? Pues, en los últimos tiempos llevan puestas, interpuestas, más de 80 denuncias en la inspección de trabajo y hay en curso ocho procedimientos judiciales. De hecho, hoy había un juicio. Sí. Al aeropuerto de Córdoba. En este caso, a la dirección del aeropuerto de Córdoba. Y la gota que ha colmado el vaso ha sido que desde hace dos meses ha llevado a cabo una persecución laboral contra los trabajadores y trabajadoras interponiendo más de... O sea, el 45% de los trabajadores han sido amonestados en los últimos dos meses con expedientes disciplinarios. ¿A causa de que esos expedientes? Porque, claro, la gente está escuchando esta situación y dirán en casa bueno, si hay un expediente será porque habrá habido una mala praxis del trabajo de estas personas. ¿Por qué? Porque vosotros eso es lo que también queréis denunciar, el modo en el que llegan esas sanciones. Claro, la gestión del aeropuerto de Córdoba en general está siendo nefasta. Pero es que además hace un año y poco, los trabajadores y trabajadoras, porque esto viene ya de hace mucho tiempo, los trabajadores y trabajadores hicieron un escrito al director del aeropuerto del grupo 3 denunciando esta situación y pidiendo por favor que intercediera para ver si se podía arreglar de alguna manera. A raíz de esa denuncia que hicieron, ha sido cuando la directora se ha puesto a poner expedientes disciplinarios. Es más, una de las faltas, por ejemplo, ha sido expedientar a un trabajador por un día que no fue a trabajar, por no fichar un día que era su día de descanso. Era su día de descanso, claro, eso es importante decirlo, no es que no fuese a trabajar un día que le correspondía, sino un día de descanso. Era su día de descanso y como no fichó porque era su día de descanso, pues por eso le ha puesto una falta. Quiero decir que es una persecución brutal lo que están sufriendo, además que tienen miedo, de hecho aquí no hay ningún trabajador por eso mismo, porque es que tienen pánico a lo que la directora pueda hacer. ¿Y cómo es el trato con la directora? Porque se entiende que cuando un trabajador tiene un problema, lo normal es hablar o intentar hablar con su superior para intentar solucionarlo. ¿Cómo es ese trato? ¿Por parte de la dirección se escucha a los trabajadores, se les atiende o no? De ninguna de las maneras. El trato es un trato hostil, autoritario y persecutorio. Por lo tanto, los trabajadores que están con miedo. En los dos últimos años, más del 60% de la plantilla se ha dado de baja por estrés laboral y ansiedad. Y ansiedad. Incluso a día de hoy hay alguna trabajadora y trabajador de baja psicológica, por lo mismo. Claro, todo esto al final lo que crea es un mal ambiente de trabajo y ese miedo, que tú, como bien comentas, acompaña a los trabajadores del aeropuerto. ¿Esto en el día a día cómo se puede llevar o cómo se puede sobrellevar una situación como esta que estamos contando aquí? No, no, esto no se puede llevar de ninguna de las maneras. Se puede sobrellevar como lo que está ocurriendo. Está ocurriendo que hay muchísimas bajas laborales y un mal ambiente de trabajo y un malestar generalizado por culpa de la actitud de la dirección del aeropuerto en Córdoba. Aena es conocedora. Estamos hablando que Aena es una empresa pública que es de todas las españolas y todas las españolas y esto es un hecho que no se puede consentir. ¿Los trabajadores del aeropuerto qué funciones tienen? Porque esa también es una pregunta que yo creo que nos lanzamos casi todos los cordobeses, ya que vemos que nosotros como usuarios no podemos usar el aeropuerto, sí que nos planteamos cuáles son las funciones de la gente que trabaja allí, ¿qué trabajadores hay allí? Bueno, ya hay varios departamentos. Está el departamento de mantenimiento, que se encargan del mantenimiento de la infraestructura, de la pista, de la central eléctrica. Está el departamento de operaciones, se encarga de la gestión de lo que son las aeronaves, asignadas están y demás. Y están los bomberos, todos los aeropuertos tienen que ver un parque de bomberos. Hace dos años, como apunte, hace dos años se dio de baja la totalidad de la plantilla de bomberos, tuvieron que cerrar el aeropuerto. Al completo. El 100% de la plantilla de bomberos estuvo de baja. O sea que estamos hablando de situaciones complicadas, claro. Límites, situaciones límites. Esto pone en peligro la seguridad operacional y no la seguridad operacional, la seguridad de trabajadores, de trabajadoras, de usuarios y de clientes. ¿Y desde cuándo viene esta situación? ¿Desde cuándo se arrastra? Esta prácticamente viene de que vino esta directora, hace cuatro o cinco años. Hace cinco años. Sí. O sea que estamos hablando de tiempo. Sí, sí, claro. No es una cosa de ayer. Es una situación mantenida en el tiempo que ya ha llegado a su límite. Es más, prohibió la entrada de un delegado sindical a una reunión de prevención de riesgos laborales. Comisiones Obreras, en este caso, porque era el delegado de comisiones, hizo un escrito solicitando el cese de la directora y al turno siguiente le metió otras faltas a este trabajador. José Miguel, ¿y cómo se puede luchar contra una situación como esta? Cuando, bueno, pues al fin y al cabo, unos son trabajadores y estamos hablando de la dirección de un aeropuerto. Es decir, que aquí hay una diferencia, ¿no? Podemos decir, un escalón de diferencia entre unos y otros. ¿Qué se puede hacer? Yo es que creo que ya la situación no es revertible. Aquí lo único que cabe, porque AENA además es conocedora de esta situación. Porque las trabajadoras se han reunido en Madrid con AENA. ¿Y quién se ha comentado AENA? No, no, que ya se arreglará, que iban a hablar, que vamos a hablar con ella, etcétera, etcétera. Pero claro, la situación a la que ha ido ha sido encrescendo. Entonces yo entiendo que ya la única solución es el cese. O sea, vosotros lo que, bueno, tú como representante, ¿no? En este caso, lo que los trabajadores del aeropuerto quieren es el cese de la directora del aeropuerto. No solamente los trabajadores. Los trabajadores, las trabajadoras, comisiones obreras, sindicatos de bomberos aeroportuarios. Y además solamente tienes que preguntar a los usuarios y a empresas que hay allí instaladas. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso que se va a dar? Pues estamos dispuestos a todo. Es decir que si AENA sigue con el silencio administrativo, como está siguiendo hasta ahora, pues la escalada de movilizaciones va a seguir. No descartamos ninguna, por supuesto, tanto manifestaciones como denuncias, lo que haga falta. Pero un gestor público no puede actuar de esta manera. En este caso, tú estás siendo la voz del resto de trabajadores que, como bien has comentado, tienen miedo. Por eso no han venido ellos a dar la cara aquí, a sentarse en esta entrevista. Pero tú en este caso sí que estás siendo, como digo, su voz. Y eso también te pone a ti en un punto importante. Porque, claro, son los problemas de otras personas que tú sí que estás haciendo públicos. Yo lo hago público, entre otras cosas, porque ellos me han elegido como portavoz. Yo ya estuve trabajando en este aeropuerto hace muchos años. Y además como responsable del movimiento obrero, que soy del Partido Comunista, me han pedido ayuda, pues lógicamente se le brinda toda la que haga falta. Y además porque es una situación injusta, una situación injusta que está afectando a la salud de las personas. Por supuesto, estamos hablando de una situación muy complicada, efectivamente. Y que, por lo que veo, no parece que vaya a terminar en un plazo breve de tiempo, ¿no? Que parece que se va a alargar. Bueno, ya depende de AENA si le quiere poner solución o no. Lo que está claro es que tú no puedes mantener a un gestor público, a una gestora pública, en un aeropuerto que sistemáticamente incumple el convenio colectivo, que sistemáticamente incumple la ley de prevención de riesgos laborales, donde una infraestructura pública en la que se están yendo las empresas, eso es algo insostenible. Por supuesto. La ciudadanía, ¿cómo se puede sumar a esta causa? Que eso es algo que siempre preguntamos cuando ponemos sobre la mesa un problema. Queremos saber si podemos aportar nuestro granito de arena de alguna forma. ¿Se puede hacer? Pues dándole difusión, dándole difusión a las quejas de los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando sea el tiempo de la movilización, pues no estaría mal que se movilizaran. El aeropuerto de Córdoba es una infraestructura importante dentro de la ciudad. Por supuesto. De aquí salen vuelos hospitales, vuelos trasplantes, es decir, que es uno de los aeropuertos más importantes en este sentido. El año pasado, además eso salió en las noticias, el año pasado la dirección del aeropuerto de Córdoba le negó agua al Infoca. ¿Agua al Infoca? Agua al Infoca. O sea, el Infoca tuvo que traer sus propios aljibes porque la dirección no le quería dar agua. O sea, a los que están combatiendo los fuegos forestales. ¿Y por qué todo esto? Porque cuando hay un problema tiene que partir de algo, tiene que haber una semilla que haga que al final este problema germine. ¿Vosotros sabéis cuál ha sido ese punto ya de decir, pues aquí comienzan los problemas? No, nosotros no sabemos. A mí lo que me transmiten los trabajadores es que ella siempre ha sido así. Es decir, que forma parte de su personalidad autoritaria. Sí, que no fue por una situación en concreto, ¿no? Porque eso también nos lo preguntamos. Es decir, bueno, ¿hubo alguna situación que al final haya forzado que ella como directora actúe como decís vosotros que actúa? El 061 se va del aeropuerto de Córdoba. Sí. Se va porque no aguanta más la situación. No aguanta más el trato con la dirección del aeropuerto. Pueden hablar con cualquier médico del 061 que trabaja en el aeropuerto. O sea, y se van. Sí, que se ve que... Es generalizado, efectivamente. Es generalizado, efectivamente. No es exclusivo con los trabajadores de las trabajadoras. Con un trabajador en concreto. Lo que pasa es que, claro, con los trabajadores de las trabajadoras se intensifica más, porque al final las demás empresas no dejan de ser clientes o usuarias. Claro que sí. Que se pueden ir, pero los trabajadores sí tienen que estar ahí. Además son trabajadores públicos. Por supuesto, efectivamente. Pues vamos a ver cómo se va dando toda esta situación. Nosotros estaremos pendientes, como siempre, cuando necesitéis que se cuente cualquier cosa. Aquí estamos nosotros como altavoz informativo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias.